Gracias a la doctora Gaviria por esa excelente presentación. Bueno, yo públicamente quiero darle muchísimas gracias a Claudia por haber sacado el tiempo, ya hizo unos ajustes en su agenda, tiene unos compromisos con el director y con todos los directores seccionales. Yo le agradezco muchísimo que nos hubiera acompañado porque era muy importante conocer todo lo que es el contexto de lo que ha sido la legislación, la nueva regulación aduanera y qué mejor que ella que haya sacado el tiempo para acompañarnos en el día de hoy. Y además también darle las gracias porque ella dispuso de la presencia de cerca de 10 administradores de aduana de todo el país para que nos acompañaran estos dos días aquí en Santa Marta y pues obviamente para atender las inquietudes de todos los asistentes al Congreso y pues ojalá aprovechemos esa oportunidad porque hicieron un esfuerzo muy grande para hacer esa visita que estamos en época de austeridad y ellos accedieron a esa invitación. Entonces yo los invito a que si tienen algún interés, ya tenemos cerca de 20 agendas programadas con ellos y si alguno de ustedes quiere participar pues obviamente ya lo saben y pues pueden informarnos en su momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Invitamos ahora al escenario a la doctora María Claudia Lacutir, presidenta de ProColombia, quien nos hablará del aprovechamiento de las zonas francas colombianas para la atracción de inversiones anclas y el crecimiento de las exportaciones. Les recordamos la invitación a participar en las redes sociales con la etiqueta numeral congreso ZF Andy. Numeral congreso ZF Andy. Una bienvenida a la doctora María Claudia Lacutir. Muchas gracias. Buenos días a todos. La presentación, si alguien me puede ayudar. Ahí está. Muchas gracias Edgar por la invitación nuevamente a participar en este foro que para nosotros es muy importante. Como ustedes saben, ProColombia como entidad de promoción, una de las acciones que estamos desarrollando y que estamos buscando es cómo fortalecemos la inversión extranjera directa, cómo fortalecemos las exportaciones no tradicionales para que lleguen a más mercados y cómo hacemos también para generar un aparato productivo que crezca a través de la internacionalización. Y dentro de ese aspecto, pues obviamente las zonas francas hacen una participación muy importante. Me siento muy contenta además que sea mi ciudad natal este encuentro, lo cual por un lado me alegra mucho porque me permite venir a la ciudad, por otro lado no tanto porque me toca devolverme apenas termine, pero sé que ustedes lo van a aprovechar así como yo lo aprovecharía en Santa Marta. Espero que hagan turismo ya que somos la entidad de promoción también de turismo de Colombia. Espero que todos ustedes puedan hacer turismo en mi ciudad, que tiene mucho para ofrecer. ¿Qué queremos hablar con ustedes en el día de hoy? Ustedes han visto que desde ProColombia venimos trabajando en un plan no sólo de la entidad, sino es un plan que viene desarrollado en conjunto con todos ustedes. La gran mayoría han participado en diferentes eventos que hemos desarrollado a nivel nacional y lo que estamos buscando es cómo generamos oportunidades para las zonas francas que hoy en día tienen espacio disponible para poder llenar con empresas, ya sean nacionales o internacionales, pero al mismo tiempo cómo compaginamos las necesidades del país en lograr que a través de las zonas francas podamos generar exportaciones, exportaciones no mineral energéticas, cómo podemos generar también productos de valor agregado y cómo al mismo tiempo, a través del ejercicio que ustedes hacen, se crea una atracción y también una gestión de fortalecer el aparato productivo de cada una de las regiones. El contexto internacional es un contexto que viene creciendo en algunas áreas, pero también es un contexto que ha venido decreciendo en sus compras a nivel internacional, un contexto que tiene diferentes acciones que están mostrando incertidumbre, reducción, espera y una cantidad de connotaciones que uno podría verlo como un contexto que no nos da oportunidades, pero nosotros lo vemos como un contexto con muchas oportunidades. ¿Qué queremos presentarles hoy? Queremos presentarles qué está sucediendo, dónde vemos las oportunidades y adicionalmente, cómo podemos seguir fortaleciendo conjuntamente con ustedes para lograr llenar más las zonas francas y aportarle al país a través de traer empresas que permita generar aparato productivo con valor agregado. Lo primero, contexto internacional, una de las cosas que estamos viendo es que, si bien hay mucha precaución a nivel internacional, eso genera oportunidades. ¿Qué está pasando a nivel internacional relacionado con el tema de inversión extranjera directa y con las oportunidades para las zonas francas? Lo primero es que el costo a nivel internacional no solamente se ha incrementado en países de Latinoamérica de producción, sino también en países como China, India y en otros donde normalmente se estaba trayendo la inversión. Eso que ha generado que la mayoría de las empresas estén buscando relocalización. Hoy, más que nunca, el tema del tiempo y la distancia se vuelve más importante. ¿Por qué? Porque la brecha entre el recurso humano y el costo de recurso humano se está disminuyendo a nivel global y eso nos permite a nosotros buscar la forma de atraerlo. ¿Dónde están los mercados? ¿Dónde están buscando las empresas ubicarse para lograr llegar a sus principales clientes? Es en el occidente. Obviamente, eso no quiere decir que las empresas van a salir todas de China, o van a salir todas de India, o van a salir de donde están ubicadas en el Asia. En ningún momento lo estamos diciendo. De hecho, lo que están haciendo las empresas es cómo logran dejar lo justo necesario para poder abarcar los mercados de Asia, pero buscar estar más cercanos a los mercados donde también hay un creciente consumo a nivel internacional. Y eso es Occidente, Américas principalmente, y aunque se vea muy limitado, el Caribe es uno de los mercados donde también hay unas oportunidades interesantes. ¿Dónde se pueden ubicar? Y ahí es donde entramos nosotros con las oportunidades y la ventaja que puede tener Colombia. Se estima que más o menos un 2.5 millones de empleos se van a reubicar de Asia hacia el occidente. Va a haber una búsqueda de más de un millón de empleos en Latinoamérica, donde se establece, pues obviamente, que tienen que tener unos recursos que estén capacitados y que cumplan con los requerimientos de acuerdo a los sectores que se están moviendo, que se están buscando movilizar. Adicionalmente, lo que se está estableciendo es sectores donde hay un valor agregado, donde efectivamente necesitan un encadenamiento rápido y una entrega que sea eficiente, pero al mismo tiempo inmediata, si de una u otra forma podemos decir que las entregas de productos pueden ser inmediatas. Colombia se mantiene dentro del grupo de los 20 países que atraen más inversión extranjera directa en el mundo y eso nos ubica, obviamente, todavía en una posición interesante que los empresarios están buscando. El otro día nos preguntaban si nosotros veíamos a nivel internacional que los empresarios estaban dejando de preguntar por Colombia por diferentes acciones que ustedes conocen, reforma tributaria, nuevos procedimientos, infraestructura, y la verdad les tengo que decir que el pipeline de ProColombia sigue creciendo y sigue existiendo las oportunidades que son más de mil empresas que tenemos dentro del pipeline que están buscando inversión extranjera directa y Colombia es uno de esos destinos. ven oportunidades y las oportunidades están enfocadas en lo que hablábamos anteriormente, pero también en las acciones que ahorita más adelante les voy a mostrar. Una de estas es el tema de las multinacionales. La gran mayoría de las empresas que están relocalizando están relacionadas con multinacionales. Son más de 15 mil empresas a nivel mundial que encajan dentro de este grupo y que están buscando cómo hacen mayor eficiencia para poder llegar a los mercados donde tienen un consumidor creciente. Se hizo una encuesta donde se preguntaba si iban a crecer sus inversiones a nivel internacional y la gran mayoría menciona, el 41% de las encuestas menciona que están buscando invertir. El 23% se mantiene, el 7% dice que va a decrecer su inversión y el 29% todavía no estaba segura si se va a lograr. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas oportunidades enormes a nivel internacional sobre la búsqueda de inversión. Sectores, Colombia tiene un grupo de sectores que ha venido diversificando a través del tiempo, pero no es suficiente. Hemos visto que los países a nivel internacional, cuando buscamos encajar los sectores que Colombia ofrece versus los sectores que se está buscando a nivel internacional, hay algunos en los que podemos encajar, pero hay otros en los que tenemos que desarrollar. Como es el caso más fuerte en el tema de farmacéuticos, en el tema de manufacturas, productos alimenticios relacionados con valor agregado y tecnologías que están desarrollándose a nivel internacional, donde nosotros podemos hacer encadenamiento. Asia es uno de los principales países que hoy están buscando generar inversión extranjera directa. Ustedes están viendo que la composición, como mencionamos al inicio, empieza a cambiar y no se va a demorar mucho en ese cambio. No solamente son las empresas que están ubicadas en Asia las que están buscando inversión extranjera directa, sino que también son las empresas asiáticas las que están buscando generar inversión en países cercanos a los consumidores que ven oportunidades. Los países en desarrollo se siguen posicionando, independientemente de la precaución que existe en la inversión extranjera, Latinoamérica y los países en desarrollo en general se ven como una oportunidad de negocio a nivel internacional. Somos el tercer destino de la inversión extranjera directa en América Latina. Muchos de los productos que estamos trayendo están relacionados con tercerización de servicio y ustedes han visto el crecimiento que se ha dado, que hoy tenemos un reto enorme para generar mayor recurso humano que esté relacionado con bilingüismo y otras aptitudes, pero de todas formas se sigue viendo a Colombia como un país interesante para tercerización de servicio. Sin embargo, hay muchos más sectores que podemos trabajar. ¿Cómo vemos este contexto dentro del contexto que tenemos dentro de la zona franca? Y también aquí vemos oportunidades interesantes, pero que no podemos hacer nosotros solos. El mapa de la zona franca es un mapa competido, y ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero vale la pena recordarlo. Uno, tenemos 135 países que tienen zonas francas, con diferentes beneficios e incentivos. ¿Qué resalta Colombia? Que Colombia hoy en día no tiene solamente un lugar para establecer la zona franca, son múltiples los que ustedes tienen, no está determinado por algunas apuestas que hacen la zona franca, está determinado por el desarrollo de cada uno de ustedes donde quieran atraer esa inversión o quieran desarrollarlo, pero al mismo tiempo tenemos unos beneficios que son competitivos y que se vuelven aún más competitivos con las nuevas normas que están saliendo en el nuevo decreto de zonas francas. Sin embargo, son 3.600 zonas francas las que hay, es un número importante, son 70 millones de empleos los que está generando las zonas francas y adicionalmente generan 850 millones de dólares en exportaciones. Está estudiado, no lo decimos nosotros, y ustedes pues obviamente lo pueden corroborar, una empresa si se ubica en zona franca va a tener un rendimiento mayor que si se ubica por fuera de la zona franca. Se estima que en promedio de empleos aumenta el número de empleos si están ubicados dentro de zonas francas, eso está desarrollado a nivel mundial, no es específico Colombia. Y cuando vemos los proyectos en inversiones, también hay un valor mayor en la ubicación dentro de zonas francas que por fuera de ellas. Cuando vemos a nivel latinoamericano, Colombia es el país que tiene mayor número de zonas francas, tenemos 102. Sin embargo, cuando lo comparamos con generación de empleo, ocupamos el puesto 6 dentro del grupo, eso va muy alineado con las apuestas que están haciendo cada una de las zonas francas a nivel internacional y adicionalmente el énfasis que le están dando dentro de esas apuestas a la generación de exportaciones desde las zonas francas. Ustedes lo conocen, las zonas francas a nivel internacional tiene una connotación de beneficio y tiene una connotación de cómo puedo volverme más eficiente produciendo en un país que me permita llegar no solamente al mercado donde estoy ubicado, sino también cómo puedo llegar a mercados internacionales a través de ella misma. Nosotros tenemos una connotación a nivel nacional que ha venido cambiando y lo que nos muestran a nivel internacional es que la especialización ha generado también unos beneficios para las zonas francas. No solamente es que podamos producir de forma competitiva dentro de las zonas francas, que tengamos un proceso competitivo interno dentro de las zonas francas, sino que también logremos hacer mayor énfasis en que se pueda establecer empresas para exportación y adicionalmente especializaciones dentro de ellas mismas. Cuando miramos hoy el reto que tenemos todos y nos incluimos dentro del gobierno nacional porque es un reto que estamos trabajando de la mano no solamente con las zonas francas, sino con las regiones, con la ANDI, con las agencias de promoción de inversión regionales que son grandes aliados nuestros y de ustedes, como también con las asociaciones, los gremios, buscando la forma que podamos crear mayores beneficios y llenar las zonas francas con un aparato productivo que genere desarrollo. Sin embargo, vemos que todavía tenemos un área disponible importante a nivel nacional. ¿Cómo estamos pensando en llenarlo? ¿Cómo estamos pensando y qué propuestas les hemos hecho a ustedes? Varios de ustedes nos han acompañado, como mencionaba al inicio, a diferentes sesiones que hemos desarrollado a nivel nacional, pero en muchas de ellas todavía nos falta mayor impulso. ¿Y por qué digo que nos falta mayor impulso? Ahorita les vamos a contar todo el proceso, pero uno de los impulsos que hemos visto es cómo nosotros logramos que desde la zona franca haya una mayor gerencia en exportaciones. Las cifras muestran que el crecimiento de las exportaciones de zona franca son más del 45%, de hecho creo que son 44.6%, para ser más exactos, pero si uno mira hacia dónde están siendo exportadas y de qué sectores están siendo exportadas, tenemos un camino interesante por recorrer y para traer. Si miramos solamente el 5% de las exportaciones que salen de zona franca están relacionadas con exportaciones no mineras. ¿Y por qué hago la relación con exportaciones no mineras? Primero, porque la función que tiene ProColombia es promover las exportaciones no mineroenergéticas, nosotros no trabajamos en las exportaciones mineras, pero segundo, porque desde las exportaciones no mineras se genera un valor agregado que tanto para ustedes como para la empresa que se está ubicando dentro de la zona franca genera mayor desarrollo y mayor posibilidad de venta y de crecimiento si tenemos en cuenta los temas de commodities y precios a nivel internacional. Hoy Colombia, y para hacer un paréntesis de la importancia que tiene todo el tema de exportación dentro del proceso de lo que ustedes están desarrollando, Colombia tiene 399 empresas que generan el 80% de las exportaciones colombianas. cuando uno mira quienes están dentro de ese grupo vemos que el 26% de esas exportaciones las generan las multinacionales. Eso quiere decir que dentro de la zona franca podríamos traer más multinacionales para llegar a generar mayores beneficios. No sé si esa alarma es para mí o es de alguien más. ¿No? Porque si no, me apresuro. Toda me falta. Entonces, cuando vemos que el 26% de las exportaciones colombianas están relacionadas con multinacionales, vemos que efectivamente tenemos un campo donde podemos integrarlas dentro de las zonas francas. Porque hay un interés, hay un beneficio y es tangible. Pero al mismo tiempo estamos viendo que la mayoría de las exportaciones, más del 60% de las exportaciones colombianas están relacionadas con commodities. ¿Eso qué quiere decir? Si yo vendo banano, pues estoy atada al precio del banano a nivel internacional. Eso en ningún momento quiere decir que tenemos que dejar de producir banano. Por el contrario, estamos vendiendo a nivel internacional de una forma importante, mejorando los procesos de logística para ser más competitivo. Pero eso sí quiere decir que yo podría, si bien tener el banano en Santa Marta, lograr dentro de la zona franca traer una inversión que permita la modificación de ese producto con valor agregado, producir chips, snack, harina de banano que hoy en día no está atado a commodities sino es a la necesidad del consumidor, principalmente porque sustituye dos grandes productos, uno es el azúcar y el otro es el gluten, no contiene gluten y el banano por tener azúcar dentro de su producto genera el dulce necesario para poder sustituir dentro de la misma harina de banano el azúcar. Podríamos generar mayores desarrollos, podríamos lograr que Colombia no solamente exportara banano de forma competitiva sino que adicionalmente llenamos las zonas francas y al mismo tiempo estamos generando un valor agregado y exportación de valor agregado al mundo de productos donde Colombia es competitivo con sus commodities. Esos ejemplos son muchos los que existen a nivel nacional dependiendo de cada una de las regiones que ustedes tienen y donde hemos detectado que se puede hacer una injerencia no solamente con inversión extranjera directa sino también con las multinacionales que hoy están ubicadas. Si miramos cómo ha sido la evolución de las exportaciones no mineras desde zonas francas vemos que efectivamente han crecido las exportaciones pero gran mayoría ha sido relacionada con el sector minero. Eso pues obviamente está muy atado a lo que mencionaba anteriormente y es cómo le damos la vuelta, cómo trabajamos de la mano con ustedes para lograr que las exportaciones no mineras que en el 2010 eran el 90% de las exportaciones de zonas francas vuelvan a crecer a ese nivel cuando hoy están en el 30% no más. Muchos de las empresas que están ubicadas están produciendo dentro de la zona franca para venta nacional o para vender a nivel internacional pero están muy enfocadas en los sectores no mineral energéticos. Hemos diversificado son más de 7 sectores lo que están haciendo el 50% de las exportaciones no mineras de zona franca pero sin embargo como ustedes vieron solamente es el 5% de injerencia nacional. Varios de las regiones son las que están haciendo las mayor exportaciones y es importante resaltar que estas exportaciones en su gran mayoría el 85% van a países donde existan acuerdos comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos las oportunidades para traer productos si es el caso que Colombia no tenga para poderlo hacer hacer la transformación dentro de las zonas francas y exportarlos a los países donde tenemos los acuerdos comerciales con unas ventajas siendo más competitivo. Obviamente esto no lo estoy diciendo para que las zonas francas se dediquen ahora a hacer empresas dentro de las zonas francas sino es cómo trabajamos conjuntamente para generar casos de valor que nos permita traer empresas a cada una de sus zonas francas inversión extranjera que puedan aprovechar cada uno de los espacios que estamos mostrando. Son múltiples las acciones que uno podría trabajar y una de ellas también es en el tema de las oportunidades que estamos viendo en importación. Si miran el valor de productos que están siendo importados que no provienen de acuerdos comerciales el 36% ahí hay una cabida para traer empresas que puedan producirlo desde las zonas francas y lograr exportar y ser proveedores a nivel nacional también. Caminos como pueden ver son variados pero todos esos caminos como dicen llegan a un solo lugar todos los caminos llegan a Roma aquí todos los caminos llegan a las zonas francas y parte de lo que queremos hacer es cómo unimos cada uno de esos caminos para lograr que ustedes generen casos interesantes para traer inversión y el país pueda lograr generar valor agregado a través de la ubicación de empresas en zonas francas al mismo tiempo a través del crecimiento de las exportaciones no mineral energéticas cuando miramos el tema de las exportaciones no mineras según zona franca pues vemos que efectivamente también hay una dependencia de una u otra forma de materias primas no de valor agregado y donde tenemos que hacer la injerencia un ejemplo de compañías que se han empezado a reubicar es la empresa Hero que se ubicó en el Valle del Cauca hoy en día de esta empresa que es la número uno a nivel mundial de motocicletas su primer país de ubicación a nivel mundial fue Colombia y las principales razones pues por supuesto fue cómo llego a los mercados que están cercanos a Latinoamérica que hay un consumo creciente de motocicletas no solamente en Colombia sino a nivel regional y que me permita generar esos beneficios así como Hero y muchas otras empresas de países en desarrollo que están buscando reubicarse para estar cerca a los mercados entonces ¿qué hemos venido desarrollando para poder aprovechar cada uno de estos temas? y solo para recordar uno el contexto internacional nos está mostrando que la relocalización ya se está dando nosotros no podemos quedarnos por fuera de esa relocalización de las empresas internacionales tenemos que generar valor agregado parte de ese valor agregado lo tenemos las zonas francas hoy en día son zonas francas que pueden recibir porque tienen una capacidad instalada todavía por cubrir adicionalmente tenemos acuerdos comerciales que son interesantes para estas compañías para poder llegar no solamente llegar a Colombia sino también para llegar a mercados internacionales tenemos también la posibilidad de materias primas que hoy en día están siendo exportadas pero tienen la posibilidad de generar valor agregado en empresas que hoy en día están produciendo en nuestros países y que podemos traer podemos traer también empresas que están relacionadas con productos que se están importando de países que no tienen acuerdos comerciales y que podrían producir desde las zonas francas para llegar a encadenarse y generar un valor agregado y adicionalmente tenemos las posibilidades a nivel internacional de tener más de 102 zonas francas que podían generar este beneficio ustedes saben que más de 60 son relacionadas con empresas empresariales pero el resto está relacionada con zonas francas permanentes que nos permite todavía un camino grande por recorrer uniendo todas estas necesidades y oportunidades hemos venido avanzando con ustedes en diferentes reuniones que nos ha acompañado la ANDI nos ha acompañado las agencias de promoción regional las zonas francas y de una u otra forma logramos entre todos ponemos una meta de lograr generar exportaciones por más de 2.500 millones de dólares a nivel internacional donde obviamente no lo vamos a poder lograr si no estamos todos trabajando de la mano y compaginados para lograr generar ese beneficio ¿cómo vamos a lograrlo? es parte del ejercicio que se hizo ¿me ayuda a cambiarla? gracias parte del ejercicio que se hizo primero fue todo un diagnóstico a nivel nacional hicimos 15 talleres en los que participaron gran mayoría de ustedes ¿cuántos de ustedes participaron en los talleres que desarrollamos? por favor si pueden lasar la mano para saber qué tanto no muchos importante si al final pudiéramos contarle más en detalle sobre cada uno el que esté interesado sobre estos talleres porque lo que se hizo fue trabajar de la mano con todos los interesados para lograr determinar la estrategia de atracción de inversión para las zonas francas en especial comenzamos con un tema de zona franca pero vimos que abarca mucho más que el tema de zona franca porque es cómo logramos generar atracción de empresas anclas que permitan jalonar el aparato productivo y por supuesto la primera opción es cómo las logramos establecer dentro de un sistema que les dé beneficios como es el tema de zonas francas se hizo los seminarios en 15 ciudades donde se establecieron cuáles eran las apuestas de cada uno de estas regiones coordinamos y aquí es importante establecer no es que dijimos vamos a armar cuáles son los sectores que ustedes creen que se va a desarrollar lo que se estableció es de acuerdo a las apuestas regionales que están establecidas en cada uno de los departamentos de acuerdo a las apuestas productivas que tiene el gobierno nacional de acuerdo a las oportunidades que existen a nivel mundial de empresas que están buscando reubicación y adicionalmente de las necesidades que tienen los empresarios de zonas francas cómo uníamos todas estas variables para lograr establecer cuáles eran los sectores es así como se logró llegar a un acuerdo en el que cada una de las regiones tiene establecido tres principales sectores no quiere decir que vayamos solamente si existes solamente esas tres no podamos si existe una adicional ayudar en esa promoción si lo seguimos haciendo y la idea es que podamos contribuir a cada una de las necesidades pero lo que sí es importante es que Colombia con el contexto internacional tiene oportunidades muy buenas siempre y cuando no nos canibalicemos entre nosotros mismos las oportunidades que existen si todos salimos a buscar tercerización de servicio para más de 30 40 empresas zonas francas que existen a nivel internacional pues son ustedes la competencia entre ustedes mismos no es el mercado internacional si logramos establecer sectores que les permita a cada región apuntarle de acuerdo a las ventajas que tienen vamos a tener mayor posibilidad para traer esas inversiones a nivel nacional esto lo vamos a poner de hecho debe estar puesto en la página de ProColombia para que el que esté interesado pueda bajar la información es www.procolombia.co para que puedan tener cada uno los detalles y nos puedan dar sus comentarios pero la idea de a partir de esto empezamos a hacer un ejercicio adicional que es trabajar de la mano con las regiones para lograr generar una atracción que tenga casos de éxito eso como lo hicimos ustedes bien saben que a nivel nacional existen unos beneficios que le permiten a los empresarios ver a Colombia con unas oportunidades pero al mismo tiempo teniendo en cuenta la situación fiscal del país hemos encontrado que las regiones tienen oportunidades también para crear casos de éxito es así como nos hemos ido región por región en cada uno de los departamentos donde están ubicadas las zonas francas a conversar con las alcaldías las gobernaciones para establecer un plan de trabajo que se involucre no solamente a las zonas francas sino que también involucre unas oportunidades que le dé mucha más fortaleza a cada una de las regiones de acuerdo a los sectores que fueron detectados ¿qué es lo que pretendemos con esto? básicamente es cómo logramos a través de generar un trabajo en equipo con la zona franca las regiones las alcaldías las gobernaciones todo el que esté interesado en hacer propuestas de valor para traer inversiones extranjeras directas ancla al país eso por ejemplo cuando uno mira el desarrollo que ha hecho Medellín que no solamente tiene los beneficios nacionales sino que han de acuerdo a las propuestas que están estableciendo unas reglas que le permite al inversionista ver mayores ventajas es lo que queremos multiplicar en las otras regiones y no solamente Medellín Barranquilla también tiene otros beneficios que se están viendo ustedes saben que tema de predial tema de pot tema que están relacionados con energía local con infraestructura local son decisiones de regiones no son decisiones nacionales viendo estas oportunidades hemos encontrado que la gran mayoría de las autoridades regionales tienen un interés de apoyar y lo que queremos es que a través de ProColombia podamos hacer esa unión una unión entre el sector privado el sector público el gobierno nacional para que entre cada una de las regiones nos unamos para vender a nivel internacional y podamos jalonar esas anclas que hoy en día están buscando localizarse en otros destinos cada uno de ellos lleva a un ejercicio que ya está en implementación hoy por ejemplo en el tema de alimentos procesados que varios de las regiones están trabajando tenemos más de 100 empresas a nivel internacional que están buscando relocalizarse en más de 8 o 9 países que estamos ya trabajando para traerlas con los casos de éxito y las apuestas que están haciendo cada región sin embargo todavía nos queda un camino por recorrer cuando hacemos las reuniones en muchos casos algunos departamentos son muy proactivos todos participan en otros no logramos la participación o no logramos el interés por parte de las zonas francas de ser partícipe por ejemplo en mi ciudad natal ahí tenemos un trabajo para ser más proactivos donde busquemos que todas las tres zonas francas participen y podamos hacer el beneficio de lograr vender conjuntamente a nivel internacional ministra buenos días cada uno de estos de este ejercicio está hecho a la medida para las regiones pero necesitamos que ustedes también se interesen en ser partícipe de esto no es solamente las principales zonas francas son todas las que tienen las oportunidades de lograr atraer inversión extranjera directa son todas las que tienen oportunidades de atraer empresas anclas para lograr generar no solo un beneficio a la zona franca sino generar un aparato productivo e incrementar las exportaciones desde la zona franca mucho es lo que podríamos desarrollar si contamos con el interés de todos como les mencionaba tenemos algunas que han venido trabajando de una forma proactiva otras no tan proactivas y en otras necesitamos un empujón por parte de ustedes para lograr entrar en la dinámica de generar esos casos de éxito que nos permita vender a nivel internacional el cronograma que venimos desarrollando de este proyecto comenzó el año pasado ya hoy estamos en aquellas que han sido más proactivas en el desarrollo de los casos de éxito y la venta a nivel internacional para atraer esas empresas anclas venimos trabajando con un equipo no solamente del gobierno nacional sino también expertos que nos han ayudado en todo este proceso de hecho varios están aquí presentes como es Juan José Echavarría y Martín Gustavo y Barra que han venido siendo muy proactivos en este desarrollo pero en algunos estamos quedados porque no hemos logrado generar esos proyectos la idea y lo que quisiéramos es que a principios de mayo ya tengamos todos los casos establecidos y podamos salir a vender a nivel internacional cada una de las propuestas que tienen ustedes que tienen las regiones para lograr traer esas anclas como ven ha sido un proceso que lleva varios meses que hemos venido construyendo en conjunto con todos pero que necesitamos que más de ustedes se nos unan dentro de este proceso para lograr generar esa inversión que llene las zonas francas a nivel nacional muchas gracias bienvenida a la a la Gracias.